Cuando se cierra una puerta Pues si que, si le digo una palabra, es espectacular Porque ya no solo lo inmenso que es, los no sé cuántos escenarios que hay Los no sé cuánta gente que hay Sino la variedad musical, la variedad cultural Y el buen rollo que se respira Creo que el buen rollo que se respira en un festival como este Hay muchos que tendrían envidia Porque eso de unir todas las nacionalidades, los ritmos De repente estamos tomando nosotros, ahora un grupo de Gosnia Luego un grupo de La Crapunta Y la gente va circulando por todos los escenarios Yo creo que eso es lo más bonito La música eclética que hay en este festival Y sobre todo el hilo común, que es pasarlo bien Y eso es lo más bonito que hay Lo que puede transmitir la música y nosotros Contentos de haber ayudado en un poquito A que la gente que ha venido a la música y al festival Y a los que han venido a nuestro concierto Pues se hayan disfrutado y se llevaran un poquito de la pegatina en su recuerdo Lo de hoy, difícil Porque tocar a las 6 de la tarde con el sol de cara Muchísima calor Que ha habido dos momentos que Que se empezaba a nublar la vista Y pensaba que me desmayaba Pero a la vez muy contento Porque mucha gente que no nos conocía De donde se lleva en la cabeza el nombre de la pegatina Y lo que ha vivido esta tarde Y nosotros también Porque ha sido niñique de chento Poquito a poco Se notaba que la gente iba integrándose en el show Y hasta que al final Pues explosión de la lina y de energía Y bueno, ya hemos acabado Como solemos acabar cuando nos lo pasamos bien Solemos acabar abajo Haciendo una batucada Y demostrando y hiciéndole al mundo De que el grupo y el grupo Al final tiene que ser uno Y que eso Y que no hay nadie más Por encima de nadie Y por eso acabamos los conciertos abajo Con el público Para que sea al final una fiesta con gente Yo te digo Lo que he alucinado Gente que había de Holanda Gente que detesto Había gente que lo cantaba todo Y estaba alucinando Pero igualmente Aparte de esa gente Mucha gente que sonreída Cuando se sonríe alguien Que no te conoce Y está ahí O ahora mismo vengo a hacer otra entrevista De que la entrevistadora Venía por 10 minutos a ver Hablar de vosotros Y me he quedado la hora Y cuarto de concierto Eso es súper bonito Eso quiere decir Que pasan cosas en el escenario Y que la gente No está quieta Y le engancha Y eso para nosotros es genial Porque viene mucho burro detrás Que es la recompensa De que gente aguanta Ahí un hora y cuarto Con el sol que hacía Con el calor que hacía Que estuvieran ahí dando el callo Y yo muy contento Del resultado de esta tarde Nos vamos a quedar hoy Y mañana La mitad del día Porque sigue la gira Estamos ahora Inventos en la gira De Eureka En la gira En la gira Del cuarto disco En el décimo aniversario Del grupo Y bueno Y tocamos ya Volvemos a la cantar el niño Otra vez Hacer unas poquitas cosas Y a seguir Son 120 conciertos en este año Ahora venimos de Inglaterra Nos iremos otra vez por Holanda Bélgica, Alemania Y luego en octubre Pues haremos Japón Y haremos también En noviembre Sudamérica Y sin parar Lo importante es eso De que Donde pueda llegar la música De la pegatina Gracias a que somos un grupo Se puede dejar en gratis Nuestra música En lapegatina.com Entras y te descargas Toda la música gratis Pues donde pueda llegar la música Gracias a internet Pues ojalá que pudiera llegar La pegatina físicamente Para que aquel que ha escuchado La pegatina en su casa O en el coche O en donde sea Pues un día pueda decir Voy a ver la pegatina En mi ciudad Y eso es lo más bonito de ahí Prefiero no ponerme límites Y que me sorprenda la isla Yo creo que Si te pones Ostras pues me lo había pasado Yo llegar hasta las 9 de la mañana No, yo creo que lo más bonito es El momento Y que fluya lo que sea Puede ser a lo mejor Hoy una noche mágica Por una cosa o por otra Que no te esperabas que fuera Yo te digo Sobre todo Una cosa que ya pasaba En los camerinos Es la relación entre bandas Es súper bonita, ¿no? Que el grupo está tocando ahora Que, no sé Nos conectemos A que no nos entendamos A nivel idioma De conectas Y eso Yo creo que ya Ya me llevo algo positivo Del sigue Las bandas Y el público Y si Todo lo que venga además Es regalo Que me llevaré Más que ir a ver a grupos Prefiero dar vueltas por el festival Y que un grupo Me haga pararme Yo creo que es como Cuando vas por la calle Que tú vas por la calle Y de repente Un grupo te atrapa Y al final Esos son los grupos Que te llegan Da igual que sea un grupo Que venda 100 copias En su vida No hace falta Que sea un mega grupo Y a lo mejor Y a lo mejor Estás en el escenario Pequeñito Si te transmite Ya es mágico Ya No tienes No es que Si no vas a ver Los grupos del escenario Grande Tú has disfrutado Del festival Y yo creo que Se disfruta igual Que no todo es Grupo mainstream Que lo meten Sino que hay mucha gente Haciendo cosas muy buenas Y que Y que por tal De no meterse en el circuito Comercial No llega a los oídos Pero hay gente muy buena Haciendo cosas Que son dignas de ver Y de disfrutar En un festival como es este Bueno, soy Rubén de la Pegatina Y un saludo para la gente Festivaleros Estamos aquí En SIGES Festival En Budapest En Hungría Primera vez en Hungría Primera vez en Budapest Primera vez en SIGES Esperemos que no sea la última Y Y con ganas de volver Y sobre todo De ir a todas las ciudades Que podamos Porque la Pegatina Tiene mecha más rato Así que A celebrar los 10 años Y que La Rupa sona al carrer Y esto Gracias a ti Seguirás yendo tú Porque soy el gat El gat rumbero Ni poeta ni estudiante Ni paixas ni asboltero ¡Chistano! 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 ¡Gracias!